Por la ventana de tu corazón Vivo en la luna por ti Vuelvo sin ala por ti Una cartica que yo guardo donde te escribí Que te sueño y que te quiero tanto Amigos, ¿cómo les conté? ¿Quién está con nosotros el día de hoy? Uno de los grandes, un amigo de Panamá, un amigo de tu mañana Y un personaje que no para de hacer música Y de llevar buena vibra a todo el mundo Desde Colombia, el gran Carlos Vives, mi hermano, bienvenido, ¿cómo estás? Alex, llévame tu camioneta Oye, Alex, llévame tu camioneta Para ti tiene que ser muy emocionante regresar a los conciertos Reconectar con tu gente en todo el mundo Y vas a estar en Panamá muy pronto haciendo eso casualmente Cuéntanos, ¿qué podemos esperar de esa conexión que vas a tener en vivo con los panameños? Una gran felicidad porque ellos saben que tenemos un vínculo muy profundo Y una historia muy linda Así que ha pasado mucha agua debajo del puente con las canciones nuevas Hay muchas canciones nuevas que no hemos cantado Ese concierto será para recordar viejas canciones Pero también para cantar las cosas nuevas Por Panamá y la felicidad de verlos Y que volvamos a brincar y a sudar Como sabemos allí Carlos, háblanos un poco de lo que estás haciendo Cumbiana fue todo un éxito, fue un disco que le metiste una gran energía como a todos Pero venía con algo especial porque querías colaborar Bueno, te va a gustar mucho, Alex Cumbiana 2 viene muy fuerte con esas conexiones Viene muy, muy rumberos Y con ese mensaje de nuestro mestizaje En principio vas a encontrar un rock and roll a nuestro estilo Con Fito Páez vas a encontrar Bueno, además de la canción con Ricky Que ya conoces Y la canción con Mao, con mi hija, Lucía Con Mao y con Ricky Y la canción de Baloncito Viejo con Camilo Que ya está en Cumbiana 2 también Que es como ese ballenatico muy ya en estilo pop Colombiano Pero también estás ahora de actor nuevamente Después de un tiempito Te vi en la serie En esta que estás ahorita en Netflix Y hay proyectos nuevos Cuéntanos un poquito Avánzanos donde te vamos a ver Porque la piquiña esa de la actuación siempre ha estado allí Bueno, estoy con esta canción Realmente es un personaje pasajero En Pálpito Que es una película que está en Netflix Una serie de Netflix Y se la recomiendo Con un tema muy impactante Impactante Y que no está alejado de la realidad De las historias que uno oye por ahí cuando viaja Y acabo de hacer una serie con Disney Muy linda Además inspirada un poco en la lucha De valorar la música de la localidad Con respecto a la música global Una historia muy divertida Porque es la guerra de este profesor Con la industria de la música Hoy Es una serie de dinero Mi hermoso que se llama El Club de los Graves Que se la recomiendo Que estará saliendo como en noviembre Si Dios quiere Oye, ¿qué recuerdas de Panamá? De cada vez que vienes aquí ¿Qué es lo que recuerdas? ¿Qué es lo que más te gusta? No, todo, todo Cuando descubrí el casco viejo Me encantó Pero me gusta la gente Estuve en pandemia Me fui a grabar allá Con todos los músicos de Rubén Con mi director Hombre, allá Una filarmónica impresionante Nos fuimos al estudio Pasamos unos días El día que llegamos al estudio El gerente del estudio De repente me dice Mira, mi mamá hizo un arroz con pollo Que si quieren Entonces Pues no teníamos planes para almorzar Almorzamos el arroz con pollo Y ese plato quedó Limpio, ¿viste? Entonces El más se dio cuenta Que nos habíamos comido Todo el arroz con pollo Al día siguiente La mamá nos hizo un sancocho Qué bueno La próxima vez que vengas Bueno, ahora que vienes para el concierto Que te den sauce ¿No has probado sauce? Que es una patita de puerco Así antillana Es una cosa deliciosa Te tienen que probar Sauce Acuérdate de eso cuando regreses Déjenme llorar Déjenme sufrir Déjenme pensar